Hola amigos y enemigos, ¿cómo están todos? Hace mucho rato no los saludaba porque es que he estado muy ocupado pues trabajando y en otras cosas Pues nada, que ya estaba en Chinatown y vi una máquina que la verdad me pareció Una máquina muy buena como para promover el reciclaje en Latinoamérica, especialmente en mi país, Colombia Y pues, pues nada, mírenla y espero que les guste Y pues pongan mis comentarios ahí abajo en la descripción Suscríbanse y díganme si les gustó la máquina, que estén bien Hola gente, soy yo otra vez Y pues quería decirles que encontré una cosa muy interesante, espero les muestro Pues acá me estaba tomando mi copa de café Y después encontré esta máquina Que es para reciclar Dice recicla para ganar etiquetas para películas o buses Y pues decidí más bien reciclar una lata Y la echamos Presionamos el botón verde Presionamos el botón verde Y me da una lista para escoger Como premios, como cupones Entonces puedo escoger pasta Gracias por reciclar Y me da un cupón Que dice Dos comidas por una Entonces me parece una estrategia pues buenísima Para Para que la gente recicle, ¿no? Eso habíamos de hacer en Sudamérica Estaba Y ya Bueno, ya H Hotel No La 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 Gracias.